¿Qué es el fútbol? Esperemos que la América tenga un buen partido frente a Chivas el próximo sábado Chivas está jugando bien a diferencia de la América Y bueno, vamos a ver qué pasa ¿Cuándo juegan? ¿La próxima jornada? El próximo sábado, sí ¿En dónde? ¿Ahí en Jalisco? En el estadio de Jalisco, sí ¿Tu pronóstico para el América Guadalajara clásico de clásicos del fútbol? Bueno, como están jugando debe ganar el Guadalajara Ahora, el América va a buscar sacar resultados Sabe que es el cordón de salvación De un inicio de temporada muy desastroso, muy malo Para un equipo que la temporada pasada estaba peleando el título en la final ¿En qué está fallando la América? Está fallando en que se decidieron de jugadores importantes No tienen generación de fútbol en medio campo, no tienen volumen Juegan por las bandas, pero sus remates no llegan Peralta falla mucho Está fallando mucho el equipo de la América Y está perdiendo juegos interesantes El partido del Puebla llegó algunas veces Pero no dominó y el Puebla lo esperó al contragolpe Y por poco le gana el partido Cruz Azul empata también Cruz Azul empata, sí No jugó mal, pero no gana tampoco Es más, el centro delantero, Cauteruzio Que debería estar marcando goles Cometió un penalti en su portería Yo creo que Cruz Azul va a levantar el próximo sábado Porque enfrenta a un equipo como el Atlas Que no tiene un gran equipo de fútbol Es un equipo de mediana tabla hacia abajo Y ahí debe ganar Cruz Azul Y empezar a tratar de levantar para ver si alcanza la liguilla Eso quedó demostrado, me refiero al Atlas Quedó demostrado con el clásico tapatío Que le ganó Chivas, ¿no? Sí, Chivas jugó brillantemente los primeros 45 minutos Jugó muy bien, como jugó aquel día El América pudo haber metido 3 o 4 goles Metió 2 Después Almeida amarró el partido Y terminó ganando 2 a 1 Porque ya perdió Almeida Que aunque juegue bonito y bien Tiene que amarrar los partidos para sacar los puntos claves José Ramón Fernández, el Chicharito Ya hablando de la legión extranjera Ya recuperó al parecer la puntería Al menos en esta jornada de ayer domingo De la fecha 20, ¿no? Sí, todos los goleadores tienen sus momentos de sequía Chicharito parece que ya Ya ves un sequía larga De 15, 16, 17 partidos y meter gol Pero cuando se rachan Tienen largas, largas jornadas De meter muchos goles Pueden meter 8 o 10 jornadas Goles constantemente Parece que el Chicharito ya lo logró El Bayern Leverkusen va levantando un poco a poco Pero ahora se va a encontrar en Champions Con el Atlético de Madrid Que ayer le dio la vuelta en un partido espectacular Al Celta de Vigo Perdía 2 a 1 Y terminó ganando 3 bolsas 2 Uno de los goles lo hizo el niño Torres Un golazo, un golazo de verdad ¿Qué más te dejó el fin de semana, José Ramón? El fin de semana me dejó una victoria brillantísima De Barcelona En el campo de Alavés Futuro rival de la final de Copa Con algunos no titulares Del Alavés Ganó 6-0 Con la actuación brillante De Messi De Suárez Jugaron brillantemente Todos ellos De Aymar Y desapareció Busquets Que es el hombre clave del Barcelona El triunfo del Madrid en Pamplona Que también es importante Y el liderato del Madrid Que además tiene dos partidos pendientes Por lo tanto A pesar de que van un punto arriba Los del Madrid o del Barcelona Realmente la diferencia puede ser más Dependiendo si ganan los dos partidos El visitante que tiene ¿Qué más nos depara? Pues además de la América Chivas O Chivas América Debo decir ¿Qué más nos depara este fin de semana, Benidero? Pues este fin de semana ¿Qué nos depara? ¿Qué más nos depara? Bueno, empieza mañana O se arranca mañana la Champions Con partidos Cuando se habla de Champions Se habla de los mejores equipos de Europa Y muchos de los mejores equipos del mundo Hay un partido de gran atractivo en París O el París Saint-Germain Contra el Barcelona Justamente Un partido de 16 años De final de la Champions Juega también el Bayern Contra el equipo del Arsenal Un partido importante Campeón de Alemania Contra el Arsenal de Wenger De Inglaterra Juega El Benfica contra el Borussia Dortmund Y el Real Madrid Va a recibir al Nápoles en casa